¡Suscríbete al canal! 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 3.85 Dios mio Un poquito pesado los muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo es la avenida de las Américas? ¿Y cuál es esta? La 42 de las Américas Tú sabes que aquí está, bueno, aquí estamos frente a la Empire State Es el Chrysler El oficio de Chrysler Este es el Empire State, por cierto, estamos aquí mismo Chilling No hay de otra Vamos a ir aquí al Al A las pistas a roguero Mira, cambió de color en la bola Pero aquí tuvimos bicicleta hace unos cuantos días Se pasaría en bicicleta. Bueno, a cruzar mis hijos. Vamos. Bobby está ahí. Se está comiendo ahí, brother. Sí, cabroso. ¿Sabes que está bien ahí? Shit. Arron. Por aquí está la... ¿Cómo que se llama la...? La Fuente. Ahora maquillan que sea media hora, veinte minutos. Vamos a ver. Está chulo aquí. Y ahí vienen cositas de Navidad. Está chévere ahí. Lítido. Oye, eso. Dice... Cositas de Navidad. ¿Qué es eso, cositas de Navidad? Está chévere. Está apagada la luz de la... La luz de la... La Fuente. Están... Todavía... Reconstruyendo cierta área. Brian Park. Calle 42. A ver, aquí vamos a descubrir. El mío es ruso con tres churros. Hay que venderlos. Patines. Vamos a ver, ya viene. Está chulo aquí arriba, bro Mira Mira, la verdad Está chulo aquí, mira Está chévere tú aquí, de verdad, mira Está como que está en su casa aquí Ah, bárbaro Y yo pasando trabajo, mira Coño Me metí por aquí Ah, pero quedamos frente a frente en el Paris State Mira que chévere Ahí te cae mi Quedamos frente a frente en el Paris State Que bien Mejor de ahí se daña, ¿no? Voy a sentar aquí, aunque sea five minutes Ahora sí Estos años míos, óyeme Va a acabar conmigo Que se cae hoy Cualquiera compra Cualquiera compra Se va agarradita ahí, oye No, 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 no Miren ese chiquito, miren ese chiquito, miren esa ficha, miren Y yo ni he agarrado un, un patín en la mano mía Y ya él sabe, miren Y ya está, ya está, ya está, ya está La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!